Los años locos Damas coquetas con sus grandes pamelas que ya nunca volverán Un pañuelo que al suelo cayó y un litillo que ya comenzó Los años, los años locos, los que se olvidan pronto pasan solo una vez Se vive sin risa, paseos y risas, con frivolidad Los caballeros con sus altas chisteras o con buen juguetón Las patillas largas y el fino bastón van buscando amor Los años locos con sus largos paseos por el gran boulevard Se vive sin risa, alegres sonrisas, con frivolidad Damas coquetas con sus grandes pamelas que ya nunca volverán Un pañuelo que al suelo cayó y un litillo que ya comenzó Los años, los años locos, los que se olvidan pronto pasan solo una vez Se vive sin risa, paseos y risas, con frivolidad Los caballeros con sus altas chisteras o con buen juguetón Las patillas largas y el fino bastón van buscando amor La, 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 la Los años, los años locos, con sus largos paseos por el gran boulevard Si vives sin prisa, alegra y sonrisa Con privaridad Agnó la paz que no volverá Recuerda si un año